3 simples pasos para realizar el Diplomado Virtual en la Estrategia IEPI. ¡Bienvenidos! Seleccionamos nuestro navegador de internet preferido para poder ingresar a la plataforma virtual de aprendizaje. En la barra de direcciones, ingresamos el link enviado al correo electrónico de cada uno de los participantes. En la página principal del Diplomado, recuerde que su nombre, el usuario y contraseña es su número de cédula. Damos clic en Entrar. Al ingresar a la página principal, recuerde dar clic en el aula asignada a cada uno de los participantes. Damos clic en Ingrese aquí. Al ingresar a la página principal del Diplomado, encontramos bloques muy importantes que debemos tener siempre en cuenta, los cuales se encuentran en la barra lateral izquierda, en la cual está ubicado el decálogo. En el decálogo, encontramos normas básicas para poder publicar y participar en los foros. Posterior a este, encontramos el cronograma que es vital para poder conocer las fechas de apertura de las diferentes actividades del Diplomado. Continuamos con el link de las 18 prácticas claves de IEPI comunitario. Y en la parte final, encontramos el botón más importante dentro de la barra lateral izquierda. Es el cuadro de procedimientos del libro clínico IEPI, ya que este es el soporte clave para poder realizar las actividades contenidas dentro del Diplomado. Inmediatamente ingresen a la plataforma, los invitamos a descargar el cuadro de procedimientos. Luego de despejar la barra lateral izquierda de contenidos del Diplomado, nos dirigimos a la barra central para poder visualizar el video de bienvenida. En este video encontraremos información muy importante. En la parte inferior del video de bienvenida, encontramos el módulo de introducción de manejo a la plataforma Moodle. Este módulo es un requisito previo para poder acceder al contenido IEPI, contenido ubicado en la parte inferior del modo de introducción al manejo de la plataforma. El contenido del Diplomado cuenta con 6 módulos, cada uno de estos tiene una duración de una semana y su apertura es controlada para que los estudiantes lleguen un ritmo adecuado de aprendizaje. En la parte inferior de estos módulos, encontraremos íconos tan importantes como el foro académico, en el cual despejaremos todas las dudas académicas que se presenten. Seguido de este, encontramos también el foro técnico, en el cual también despejaremos todas las dudas técnicas en el manejo de la plataforma. Encontramos también el soporte al usuario, donde está publicada la línea de atención, en la cual brindaremos acompañamiento a cada uno de los estudiantes durante todo su proceso. Seguido de estos y para finalizar, encontramos los íconos de redes sociales, en las cuales también entregaremos información muy valiosa. Para finalizar, nos dirigimos a la barra lateral derecha. En ella, encontraremos el ícono de soporte en vivo. Allí, un grupo de expertos en tiempo real despejará todas sus dudas en el manejo de la plataforma. En la parte inferior del ícono de soporte en vivo, encontramos la zona de descargas. Encontraremos recursos muy importantes para el buen manejo de la plataforma. Y finalmente, hallamos el link directo a los comentarios en Twitter. Los invitamos a publicar en todas nuestras redes sociales y así lograr una mejor comunicación con sus compañeros. Al ingresar al módulo 1 del diploma virtual en la estrategia IEPI, nos encontramos de nuevo con nuestro sistema de apoyo, en el cual está ubicado el foro académico, el foro técnico y el apoyo en las redes sociales. Continuamos y en la parte inferior visualizamos el video de Bienvenida, en el cual existe un contenido de vital importancia para que los estudiantes tengan en cuenta al momento de desarrollar las actividades de este módulo. A continuación, nos encontramos con el capítulo 0, 1 y 2 de este módulo, el cual explicaremos su desarrollo más adelante en este mismo video. Y para finalizar, nos encontramos con nuestra primera actividad del módulo 1, la actividad semanal. Cada semana existe una actividad diferente para cada módulo. Los invitamos a visualizar el video que publicaremos más adelante en la plataforma para poder realizar de una forma correcta la actividad semanal de los diferentes módulos. Culminamos con los formatos de historia clínica y la guía del módulo. Estos nos ayudarán a realizar de una forma correcta cada una de las actividades y fechas programadas de los diferentes módulos. En el orden lógico, ingresamos en el capítulo de introducción, que hace parte del módulo 1. Al abrir este capítulo, nos encontramos con una multimedia de aprendizaje, en la cual encontraremos diferentes recursos, tan importantes como podcast, videos, imágenes, cuadros de procedimientos, tablas de contenido, comentarios del tutor soportados en sus vivencias, tips y mucho más importante aún, los pre-saberes, preguntas de entrenamiento para poder resolver las evaluaciones siguientes. Luego de la navegación completa de la multimedia y la utilización de los recursos contenidos en esta, nos dirigimos a la parte inferior. En este caso, nos encontraremos directamente con el libro clínico de IEPI, el cual podemos descargar o estudiar en línea. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es una lectura obligatoria dentro de cada módulo. Luego de la lectura obligatoria del libro clínico IEPI, a mano derecha de este ícono, siempre nos encontraremos con una evaluación. Evaluación que siempre existirá después de cada capítulo, la cual nos ayudará a medir sus conocimientos y estudio sobre la estrategia IEPI. Al dar clic sobre el ícono de evaluación, aparece una nueva ventana donde daremos comenzar. Solo tenemos un intento para resolver la evaluación. Las evaluaciones están compuestas por ejemplos de casos clínicos, audio, videos o imágenes, opción múltiple, falso o verdadero. Es importante tener en cuenta que aunque no existe un tiempo límite para resolver las evaluaciones, es muy importante resolverlas dentro del tiempo prudente de cada módulo. Al finalizar las preguntas y cuando estemos seguros de nuestras respuestas, simplemente daremos en la parte inferior de la evaluación, enviar todo y terminar. En este momento, enviaremos la retroalimentación necesaria para que los estudiantes se den cuenta en qué están fallando en las preguntas. Finalmente, enviaremos un cuadro de evaluación donde mostraremos sus calificaciones finales y los resultados de cada una de las evaluaciones. Repetimos, cada capítulo tiene una evaluación. Los invitamos a aprovechar esa gran oportunidad de capacitación en beneficio de la niñez colombiana. Esta estrategia es apoyada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS, Universidad de Caldas y Telesalud.